Bienvenido a un nuevo vídeo de ¿Qué prefieres? Una modalidad simple en la cual tienes dos opciones y deberás elegir cuál te gusta más. ¿Listo? ¡Comencemos! ¿Qué prefieres? Interesante respuesta. ¡Me encanta cómo piensas! ¡Savia decisión! Tal vez hubiese elegido lo mismo. Interesante respuesta. Supongo que cada quien con sus gustos. Cada quien con sus gustos. Tal vez hubiese elegido lo mismo. Sabia decisión. Sabia decisión. Supongo que cada quien con sus gustos. ¿Qué prefieres? Me encanta cómo piensas. Me encanta cómo piensas. Sabia decisión. Buena respuesta. Buena respuesta. Tal vez hubiese elegido lo mismo. Tal vez hubiese elegido lo mismo. Supongo que cada quien con sus gustos. Supongo que cada quien con sus gustos. Buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. ¿Verdad? Sígueme para más.